...es la forma que te preparas. Entonces, este equipo está regrupándose, rearmándose, resolviendo muchas situaciones. Y bueno, es lindo construir así, es lindo reconstruir así, pero es un camino largo el que tenemos, es un torneo muy largo. ¿Cuánto se sintió para ganar? Se sintió propio de un rival que está muy bien, que está muy bien, que está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, entonces... Pablo, se necesitaba ganar ya, eran siete fechas que no... Vale, vale, vale. O sea, es una situación difícil. Nosotros, se ve muchas veces en el resultado final, el proceso es difícil, muchas cuestiones que... y bueno, hay trabajo, esto... Muchas veces pasamos tiempo buscando ver cuál es el secreto de todo esto, y el secreto es tiempo, trabajo, y bueno, y esta profesión es muy linda, es muy intensa, y para trabajar en estos niveles altos hay que aplicarse a la chapa. ¿Se siente que este miedo es ganar el puntero? También. Nosotros...